Los hermanos servidores tienen en sus manos el calendario 2014 donde están el programa de todas nuestras actividades del año. Yo voy a suplicar a los hermanos servidores poner en la mano de nuestros hermanos el calendario correspondiente del año 2014. Ahí están detalladas todas las actividades del año y usted puede llevar dicha secuencia o verificar algunas actividades importantes. Los días de Santa Cena, la celebración en familia, todo eso está ahí reflejado. Tome usted su calendario. Los días de retiro, ahí están. Hágame el favor de... Hágame el favor de... Yo le quiero... Decirle para que no equivoque algún día. Vamos a corregir algunas cositas que están ahí. Por ejemplo, el día en febrero, primera semana de febrero, usted va a encontrar 2-1. Usted mira su calendario. Hágame el favor. El primer 1 del día viernes no debería de existir. Está repetido. Enero termina viernes. Enero termina viernes. El día primero es sábado. Borre eso para que usted no se vaya tampoco a... Me equivoco. Vamos a otro puntito ahí que se fue. En noviembre. En noviembre, en la última semana de noviembre, usted va a encontrar 27. Se supone que donde está la luna es 28. Luego el sábado es 29 y el domingo es 30. Exactamente termina en domingo, el día... Más bien en noviembre. Pero en el calendario no termina en noviembre, sino... O más bien en domingo, sino en sábado. Ese 30 debería de estar en domingo. Perdón ahí que con todo, pues se nos fue un dicho error. Y la otra es... En el listado, o más bien usted va a encontrar unas franjas verdes en algunos meses. Esa franja verde indica semana de ayuno y oración. Pero en la descripción de las actividades que usted tiene, no lo tiene con verde, sino que lo tiene en celeste. Ese debería de ser verde. Entonces hay tres cositas que se nos fueron ahí que hay que corregir. Luego tenemos otro, algo más que darles. Y es que también los hermanos servidores tienen en su poder el plan de lectura anual de la Biblia. El cual también van a poner uno en sus manos. Para que durante todo el año y todos los días usted lleve su lectura diaria de la palabra del Señor. Dice que este es un plan de lectura diseñado para leerse en 52 semanas. En el orden cronológico en el que fue escrita la Santa Biblia. Usted también va a recibir un plan de lectura anual de la Biblia. Dos herramientas útiles para leerse en el que fue escrita la Santa Biblia. Que nos ayudan durante el año. Una ubicando las actividades y la otra ayudando a tener un devocional diario todos los días. ¿Tienen todos su plan de lectura diaria? El que no la tenga levante su mano por favor para entregarla. Gracias. 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 ¿Todos tienen su plan de lectura? Pregunto. No dice. ¿Ya no hay? Ahí en la oficina, en la oficina, ahí hay un poquito más. Pueden traerlos y al final ustedes pueden pasar por el módulo, ahí van a entregarles su lectura diaria. Dejamos un poquito más, dejamos un poquito ahí reservado, dejamos un poquito para el próximo domingo. También el día primero de enero tenemos la fiesta de las primicias. Si usted escuchó la predicación sobre lo primero es lo primero, estamos tratando de impulsarnos en esa dirección, dándole al Señor lo primero, el primer tiempo del día, lo primero de nuestros ingresos. Darle el primer día del año al Señor, ofrecérselo al Señor como ofrenda el primero de enero. Pero los hermanos servidores también tienen un sobre donde dice mis primicias para el Señor. Y si su fe llega hasta este punto, estamos desafiándole a usted para que lo primero que usted saque el día domingo sea la primicia, una primicia entregada al Señor. El primer desembolso, digamos lo que usted haga del año 2014 sea una ofrenda al Señor. Entonces usted el día primero de enero, si usted se lo ofrece al Señor, va a venir con gozo, con alegría, no como una con carga, otro día más, sino contento de poder ofrecerle el primer día al Señor y decirle a Dios también he reservado una primicia para ti. Y traemos nuestro sobre, no solo, verdad, no vacío, sino con una ofrenda al Señor. Los hermanos servidores tienen y también quien no tenga, extiende su mano y los hermanos servidores van a pasar y van a facilitarle su sobre. Algunos ya tienen, otros no tienen. Levante su mano ustedes si no tienen y pídale su sobre al Señor mis primicias para el Señor. El día primero vamos a estar a las 4 de la tarde. El día 31 de diciembre nos presentamos igual acá. Vamos a estar a las 6 y 15 de la tarde, culminando el año. El 31 culminando, el día primero iniciando con el Señor a las 4 de la tarde. Véngase usted y celebremos al Señor el 31 a las 6 y 15 de la tarde y el primero a las 4 de la tarde. El día primero vamos a cenar todos acá. Y dice, cena no tiene ningún costo, sino lo único que usted tiene que hacer es reservar su valecito. Anotarse, anotar a su familia, anotar a su tía, anotar a su abuelito o decir, mire yo necesito tantas. Y eso nos va a dar un cálculo de cuántas cenas necesitamos para que todos podamos compartir dicha cena el primero de enero. Al finalizar, creo que hay personas o habrán personas en el módulo anotando para que usted tenga su vale y de esa manera el día primero todos podamos estar compartiendo un momento delante del Señor en un día bien especial como es el primer día del año. ¿Todos tenemos calendario? ¿Qué siguen diciendo? Ah, bueno, es que Omar los andaba a traer. Al finalizar, ahí pueden pedir. Calendario, plan de lectura, sobre mis primicias para el Señor. Ya, ¿verdad? Hermanos servidores, pueden tomar su lugar. Vamos a entrar a las predicciones. Oremos, hermanos. Padre, gracias por el privilegio de congregarnos, de reunirnos. Señor, que tu palabra anime, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor, en esta mañana. Gracias a Dios, todo poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo la mayoría hemos escuchado hablar del famoso Walt Disney. ¿Quiénes no saben de Walt Disney? Creo que todos hemos escuchado algo referente a Walt Disney. Pero no de todos es conocido que el famoso productor no veía con buenos ojos el estilo libre de vida tan común entre los grandes artistas del cine de Hollywood. Dice que Disney tardó mucho en decidirse para elegir al actor principal de la famosa obra Mary Poppins. Al final, al final, se decidió por el actor Dick Van, Dick Van Day. Ojalá pronuncie bien. Dice que la elección de este personaje como actor principal de la obra se dio, tuvo lugar cuando Walt Disney supo que Van Day enseñaba en la escuela dominical de su iglesia. Y que oraba con sus hijos. Disney supo que Van Day había dicho, yo no figuraré en una película a menos que pueda llevar a mis hijos a que la vean. Van Day hizo una espléndida actuación. Y la película recibió 13 trofeos de la Academia Awey. El Señor tiene formas muy particulares de traer recompensa sobre la vida de aquellos que permanecen en el tiempo siendo fieles a sus mandamientos, principios o promesas. El Señor es como aquellos buenos jugadores que uno no sabe en qué momento van a iniciar las buenas jugadas para meter grandes goles. Y así es el Señor. Uno no sabe, hermano, en qué momento el Señor va a traer recompensa sobre la vida de aquellos que han permanecido fieles a Él. Pero como Él usa mucho su creatividad, entonces por eso nunca sabemos por dónde va a salir el Señor. Imagínense, ahí estaba este actor, Van Day, enseñando en la escuela dominicana. Y por otro lado, lo estaba preparando, fíjese, poniéndolo en el pensamiento de un gran hombre como Walt Disney, para incluirlo en algo. Y esa es la parte que nosotros desconocemos. Y muchas veces decimos, ¿cómo es que me va a llegar la bendición aquí a la iglesia? Aquí metido, enseñando a los niños. Pero Dios es poderoso, fíjese bien, para obrar. Y aquellos que son fieles al Señor, estos siempre van a tener una recompensa delante de nuestro Dios. Dice, por eso dice la palabra del Señor, no nos cansemos, miren, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo, cosecharemos o cegaremos, si no, desmayamos. Repito, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, cegaremos, cosecharemos, si no, desmayamos. Nuestras acciones, como una semilla, están destinadas a producir un fruto o una cosecha. Nuestras acciones, no solamente son acciones, sino que delante del Señor son semillas, fíjese bien. Son semillas que van a producir, en un momento determinado, un fruto o una cosecha. Dependiendo cuál sea el tipo de semilla que sembremos, así será el tipo de cosecha que vamos a recoger. Si sembramos una mala semilla, a lo mejor nos toca recoger frutos amargos, insípidos o de mala calidad. Muchas personas atribuyen a la suerte, las malas experiencias de la vida. O muchos hablan de un destino de desgracia que les tocó vivir por designios o fuerzas ocultas. Es que dice, yo soy un alcohólico o borracho, porque eso fue lo que estaba destinado para mí. Eso me tocó a mí, ser un borracho. Es que yo nací, dicen, para la desgracia. Y lo que están diciendo es eso, o sea, que hay fuerzas ocultas, enviadas desde un lugar a saber dónde, que están influyendo sobre nuestras vidas y que están determinando lo que nosotros somos. Pero la palabra del Señor, fíjese, no dice eso. La palabra del Señor, respecto a la vida en particular del hombre, del ser humano, de las personas, lo que dice es que lo que cosechamos de la vida, tiene que ver con la semilla que un día sembramos. Esto significa que mientras más prontos estemos a tomar conciencia de este principio bíblico y reflexionemos acerca de la naturaleza de nuestras acciones, a lo mejor seamos capaces de forjar mejores caminos para nuestra vida, si es que no nos sentimos satisfechos de lo que estamos recibiendo en nuestro diario vivir. En otras palabras, la dirección de nuestra vida sí puede cambiar y puede cambiar en la medida que cambien nuestras acciones. Porque las acciones son semillas y esas acciones, fíjese bien, en un momento determinado, dan su fruto, dan su cosecha. Dice también la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede, dice, ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Entonces no se puede menospreciar la sabiduría de Dios o la palabra de Dios creyendo que puedo pasar por alto los mandamientos del Señor y esperar tener una buena cosecha. Dice que eso es todo un engaño. Esta actitud solo demuestra en nosotros que en el corazón hemos reemplazado al Señor y que es el orgullo personal el que está dominando nuestras acciones cuando estamos tratando de llevar adelante nuestra vida, pero apartándonos de los planes del Señor. Eso no se puede. Eso no funciona. El corazón del creyente debe de ser educado a la obediencia al Señor hasta en las cosas mínimas, hasta en las cosas más pequeñas. Para que cuando la demanda de la palabra del Señor sea mayor, estemos preparados para el cambio. Se cuenta que en los días de José, el hijo de Jacob, y cuando se recogía el grano de trigo para ser guardado según el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, dice que un egipcio decidió esconder su producción de grano para no entregarlo. Pensando que pasado algún tiempo podría venderlo a un precio más alto, pues la abundancia de los siete años había hecho bajar en su valor el precio, dice, de los granos. Al fin, llegando a lo que se esperaba ante la escasez de los otros siete años, decidió sacar los granos para comercializarlo a un mejor valor, a un mejor valor, con la sorpresa que los gusanos habían arruinado todo el grano guardado. El impacto, dice, de aquello hizo que el egipcio cayera muerto, dice, en el mismo instante. Entonces lo que entendemos es que todo lo que sembramos, sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. La obediencia al Señor debe ser hasta lo más pequeño. Si en la casa los hijos no son educados a la educación a los padres, al respeto a los padres, la rebeldía será una actitud que tendrá costos muy elevados en la vida de una persona. A lo mejor tendremos que ver a nuestros hijos siendo sacados del colegio por la falta de respeto a los profesores o a los maestros. O a lo mejor tenga que ser despedido del trabajo porque no pudo comunicarse con su jefe. Y algo que parecía tan pequeño puede ser aquello que le ocasiona muchos problemas en la vida. Por eso dice que el ejercicio de la obediencia debe de ser incluso hasta en las cosas más pequeñas con el hecho de que el corazón se vaya ejercitando en la obediencia al Señor. Señor, si lo común de la experiencia de la vida que nos ha tocado vivir ha estado llena de tristeza, desilusión, frustración o fracaso. Lo que tengo que cuidar para el futuro, para que el futuro sea distinto, sea diferente, es que en el presente la semilla que elija sembrar sea la semilla tomada de la palabra del Señor. Cuando nos convertimos al Señor y venimos y nos integramos a la iglesia de hecho comenzamos a obedecer los mandamientos y principios bíblicos pero con todo, fíjese bien, debemos entender que no será de la noche a la mañana que las cosas van a cambiar solo porque ya venimos a la congregación. necesitamos tener muy claro que aún estando ya en el Señor vamos a necesitar esperar a que la cosecha de la mala semilla termine a lo mejor por su mal proceder usted quedó desempleado o a lo mejor usted tenía una posición buena posición y ganaba muy bien se convierte al Señor pero esa buena posición le tomará tiempo para poder alcanzarla nuevamente a lo mejor tendrá que recuperar la confianza de los jefes o la honradez que fue perdida y eso no se consigue de la noche a la mañana sino lleva su tiempo y aún cuando estamos en el Señor necesitamos tener la paciencia necesaria y suficiente a saber que la cosecha de la mala semilla sembrada en el pasado ya no esté presente en nuestra vida en este tiempo de espera de la nueva cosecha para muchos no se trata de esperar por semanas ni por meses sino muchas veces necesitamos esperar hasta años a que pase la cosecha de la mala semilla y ese esperar, esperar y esperar puede traer desaliento en las personas creyendo a lo mejor que están sembrando en vano y acá es donde tiene sentido la palabra del Señor cuando dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo dice cegaremos si no desmayamos la paciencia es un fruto que debe de ser cultivado en la vida de todo creyente la impaciencia puede apartarnos de los planes o propósitos del Señor pero la paciencia nos da la capacidad de permanecer fieles al Señor hasta en los tiempos difíciles de la vida dice que preguntó una mamá a su hija donde has estado todo este tiempo y le dijo su niña de 5 años que se había dedicado a jugar en el jardín de la casa y le refirió lo siguiente y que has estado haciendo le he estado ayudando a Dios dijo la niña a su mamá pero como ayudando a Dios de que forma de que manera estaba dice ayudándole para que se abrieran los capullos de las rosas que tiene sembrado en el jardín expresó la niña esto dice despertó la curiosidad de la mamá la cual caminó al jardín a ver que sucedía y tal como la mamá imaginaba dice que los capullos de los rosales estaban totalmente destruidos pues al forzar los pétalos para ser abiertos a la fuerza estos se habían dice echado a perder miren cuantos por la impaciencia de haber cumplido los deseos del corazón forzamos el plan de Dios y lo echamos a perder en lugar de cuidarlos cuando la palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien el consejo hermanos es a buscar el ánimo o aliento necesario para continuar haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer sin mostrar inconformidad o desagrado sino todo lo contrario necesitamos mantener nuestro corazón siempre agradecidos con el Señor y luchar con esa inconformidad que nace cuando las cosas no nos resultan como nosotros queremos o cuando nos toca esperar por algún tiempo hasta que el Señor decide corresponder o responder a nuestra a nuestras peticiones dice que un creyente se sentía muy desanimado al ver sus zapatos ya gastados y sin posibilidades de comprar otros y estaba dice a punto incluso de murmurar contra el Señor cuando se cruzó cerca de él dice un cochecito en el que iba un hombre con las piernas cortadas entonces el creyente dice comprendió que había algo mucho peor que tener los zapatos gastados y del fondo de su corazón no pudo que menos que dar gracias al Señor por su misericordia misericordia al darle unos pies donde calzar unos zapatos aun cuando fuesen viejos fíjese usted entonces la satisfacción en el camino del Señor es importantísimo sumamente importante dice que un domingo por la mañana llegó a la ciudad de Missouri Estados Unidos un hombre y llegó dice buscando una iglesia donde congregarse en ese día domingo había muy pocas dice personas en las calles pero de repente vio a un policía y se le acercó para preguntarle si podía recomendarle alguna iglesia evangélica donde podía congregarse pues era cristiano y le dijo señor policía estoy de paso en la ciudad soy cristiano y me gustaría ir a una iglesia me podría usted sugerir una el policía respondió si y le dijo el nombre de una iglesia y el camino que tenía que seguir el hombre le dio las gracias y empezó a caminar pero de repente se paró dio la vuelta y preguntó al policía perdone pero debe de haber varias iglesias en esta zona dijo si pero porque usted me ha sugerido esta en particular el policía dijo ya se lo diré no soy creyente y no voy a la iglesia aunque hay varias iglesias en mi recorrido le he indicado esta porque desde hace años veo que la gente que sale de esta iglesia son los cristianos más felices de esta ciudad mire usted dice que los miembros de aquella iglesia nunca se habían percatado de que un policía se había fijado en la evidente alegría del señor que iluminaba sus casas sus caras perdón al salir del templo donde habían estado alabando al señor que dirá hermanos la gente cuando nosotros salimos de la iglesia podrían decirlo lo mismo los hermanos que salen de esa congregación son los hermanos más felices que yo he visto de la tierra no lo tenemos todo pero tenemos a un Dios que está pendiente de nuestras vidas a quien podemos ir o sea constantemente porque el señor nos ha dicho no te dejaré y no te desampararé amén entonces hermanos cuando salgamos de este lugar debemos irradiar la gloria del señor y sentirnos contentos sentirnos muy alegres porque hemos estado delante de la presencia del Dios todo poderoso y todos los policías y todas las personas digan mire los hermanos que salen de esa iglesia que contentos amén aunque se vaya apretado en el bus dirija a alguien un canto cuando van apretado en los buses pónganse a cantar reflejemos esa alegría del señor porque estamos satisfechos fíjese bien con nuestro Dios entonces será esa alegría al venir a la casa de Dios mi alegría hermanos o ya estamos cansados de la vida cristiana estamos hartos de lidiar con los hermanos sucede pasa hermanos yo con la hermanita nada que ver yo con ese grupo no nada hay algunos que estamos así intratisfechos de medio mundo y no es así necesitamos estar contentos fíjese bien con con señor cuando estamos contentos con el señor estamos contentos con todo mundo cuando no estamos contentos ni con el señor tampoco estamos contentos con nadie dios necesitamos estar alegres y satisfechos con nuestro dios mire a lo mejor sea usted quien dice a mí ya me aburrió yo estoy cansado de lo mismo de qué sirve cuidarme para el señor si el señor me ha olvidado se ha olvidado de mí entonces el peligro de vivir insatisfechos de la vida cristiana o en la vida cristiana es que cualquier cosa del mundo de la vida pasada puede ser capaz de arrastrar y apartarlo del señor un momentito basta o es suficiente para destruir la recompensa que hemos levantado por la fidelidad mostrada al señor sabe que dice la palabra o lo que aconsejaba Pablo a los corintios dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo cuando estamos insatisfechos del señor estamos insatisfechos de los hermanos estamos insatisfechos de todo mundo somos presas del enemigo y cualquier cosa que él nos presente con mucha astucia es capaz de atraernos y apartarnos de la sincera fidelidad que mantenemos a nuestro Dios por eso fíjese bien se le prohíbe a un creyente cansarse de hacer el bien prohibido cansarse fíjese prohibido aburrirse de los hermanos prohibido aburrirse del señor no puede no se puede se ha prohibido cansarse de permanecer obedeciendo al señor porque la fatiga o el cansancio pueden hacernos perder la recompensa que el señor tenía destinada a nuestra fidelidad a lo mejor el día que usted se aparte del señor sea el día que el señor había pensado recompensarlo y luego tiene que comenzar otra vez de nuevo otro proceso por eso se prohíbe a los creyentes cansarse de hacer el bien se los les prohíbe a los creyentes cansarse de obedecer al señor no se puede por eso es importante venir a la iglesia escuchar la palabra del señor tener nuestro tiempo devocional y cuántas cosas y eso no se hace por por capricho por gusto sino porque se capta o sea que se entiende que los sentidos diariamente tienen que ser estimulados a la obediencia al señor a recordarnos la palabra a través de mecanismos que nosotros mismos forjamos para estar ahí cerca del señor hoy hay muchas más formas como es el uso del internet usted va a cualquier lugar del mundo a través de dicho mecanismo se introduce y encuentra a personajes a que este predicadores grandes usted puede tirarse grandes predicas escuchar buenos mensajes y alimentarse porque ese es el punto o sea alimentarme usar mecanismos que me estén recordando quién soy qué es lo que se me demanda a qué he sido llamado por el señor y eso yo lo planifico entonces dígale a su a su compañero de de sentada en esta mañana se te prohíbe cansarte cansarte del señor se te prohíbe cansarte de obedecer al dios todopoderoso te está prohibido no te puedes cansar mire la cosecha que levantan nuestras buenas acciones oiga bien esto vienen cubiertas de la gracia de dios y cuando recibimos el fruto de lo sembrado esto no tiene la medida de lo que se sembró esto creo que usted lo tiene muy claro en lo físico usted siembra una semilla de maíz pero esa semilla al dar su fruto da mazorcas y las mazorcas vienen cubiertas de muchas semillas en la vida espiritual esa multiplicación que refleja la cosecha de una semilla sembrada oígase bien es el reflejo de la gracia de dios en la vida del creyente cuando este por gracia de dios ve aparecer la abundancia o sobre abundancia de la semilla de sus acciones que nos sorprende en lo físico vemos repito esa mazorca una semilla fue sembrada pero el fruto no fue una semilla fueron muchas semillas en lo espiritual eso refleja la gracia de dios refleja fíjense bien la gracia del señor cuando el señor aparece o sea para dar la cosecha de aquella semilla que fue sembrada a través de nuestras acciones a través de nuestra fidelidad de todos los días al señor cuando llega esa cosecha es sorprendente nosotros decimos bueno dios pero si solo te di esto y mira como me recompensas como me me das ahí está la gracia de dios funcionando ahí está fíjese bien reflejada en lo espiritual la cosecha de aquello que fue sembrado con amor al señor recuerde la palabra no nos cansemos dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos sino desmayamos dice la palabra oígese bien no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón mire y luego dice porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma mire que lectura más más linda más interesante yo se la voy a repetir dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa y luego dice porque aún un poquito mire un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma no nos cansemos pues dice de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos sino desmayamos el Señor hermanos tiene formas muy particulares de recompensar la vida que son fieles a él y en el día menos quizás previsto ahí puede llegar la bendición he estado recordando a David de joven dice la palabra que los demás eran guerreros pero David era pastor de ovejas las ovejas del rebaño de su papá me imagino que aquel día que llegó el profeta Samuel por orden de Dios que lo envió a ungir a quien sería el próximo rey de Israel David no estaba pensando en que Dios lo ungiría con semejante bendición me imagino que era un día común y corriente amaneció haciendo lo que comúnmente hacía cuidar de las ovejas de su papá dar incluso hasta su vida con el objeto de cuidar el rebaño que era de su padre y mire esa fue la clave de ese hombre hacer lo que tenía que hacer todos los días sin fatigarse sin cansarse no dice nada espectacular más que David cuidaba las ovejas de su papá y ese día y ese día que llegó Samuel y que revisó verdad todo a todos los hermanos de David y fue descartando cuando le presentaron al más grandotote y al más guapo y el señor dijo no mires a su rostro y no mires su parecer porque yo no veo la apariencia yo veo el corazón y fue descartando y descartando y descartando hasta que al final le pregunta ¿hay alguien más? y el papá de David le dice pues si por ahí está el menor y lo mandan a llamar David había amanecido en un día normal común y corriente cuando llegaron y le dijeron te mandan a llamar tu padre te manda a llamar o a lo mejor le anunciaron le dijeron el profeta Samuel tiene una palabra de Dios para tu vida pero un día normal haciendo las cosas normales fueron fueron la plataforma para la vida de este hombre muchas veces nosotros nos preguntamos pero que de espectacular tengo que hacer para que venga la bendición de Dios sobre mi vida y me saque de esto que estoy haciendo y la respuesta es haga las cosas normales vaya a su trabajo no le robe al jefe no de libras con menos onzas atienda su tienda tranquilo haga las pupusas pero no les eche harina que le echan a la a la que le echan a papa perdón no hago pupusas y no le ponga al chicharrón papas haga buenas pupusas haga las ricas y todos van a decir ahí venden buenas pupusas porque le van a sentir el sabor muchas veces estamos tratando de buscar misterios y no son misterios solo vaya cumpla lo que tiene que hacer entre a la rutina del bien y esa es la plataforma y un día de esto será sorprendido por el señor un día de esto es una palabra va a llegar a su vida que lo va a sacar de donde está pero lo que nos desanima es precisamente eso y tengo que seguir haciendo lo mismo todos los días y la respuesta es sí pero ya me aburrí trabaja con su aburrimiento simplemente cámbialo porque no se le va a cambiar su circunstancia tiene que cambiar primero su corazón y si le toca barrer hermano barra tranquilamente si le toca hacer otra cosa hágalo en el nombre de de Jesús amén recuerda que cuando llamaron a determinar empresa no había oficina en ese lugar me mandaron a buscar un lugar una oficina cuando llegamos no había secretario no había nada secretaria mantenimiento y todo me tocaba hacer llegaba temprano en la mañana me ponía a barrer lavaba los baños y todas las cosas no había pero yo sabía que era una plataforma era algo que el Señor estaba tratando conmigo luego tuve que enfrentar a mi jefe de alguna manera uno siempre entra en roce con ellos y una vez hice algo que no tenía que hacer entonces me llamó la atención y yo estaba súper enojado porque me había llamado la atención y yo dije en mi corazón si no es el jefe él me puede llamar la atención todas las veces que quiera y que no es el jefe pues yo me enojo porque el jefe me regaña si el jefe tiene toda la capacidad de decirme tú no lo hiciste bien entonces entendí que debía tener una buena actitud con mi jefe y que yo no era el jefe era un subaltero y de esa manera tenía que moverme tranquilamente decidí en mi corazón servir a mi jefe y llegué incluso a decir si este hombre un día me pide lustrar sus zapatos yo se los voy a lustrar no tengo problema y ya cada vez que llegaba yo estaba atento y el licenciado o sea Elmer Pineda salía corriendo y agarraba su atache y yo me lo llevo ahí comenzamos ahí se comienza no se comienza en las alturas se comienza de abajo tranquilamente haciendo lo que nos toca hacer pero de buena voluntad David cuidaba cuidaba fíjese bien las ovejas de su papá eso era lo que hacía cuidar las ovejas de su papá pero no solo las cuidaba las cuidaba muy bien y de ahí le vino la bendición entonces la interrogante ¿qué hago? haga las cosas que le tiene que hacer que tiene que hacer diariamente pero hágala bien y de todo corazón y esa es la plataforma para que un día de estos reciba la visitación a lo mejor de un profeta o a lo mejor de Dios mismo hablando tú de la palabra del Señor porque decía un poquito un poquito y el que vendrá va a venir y no va a venir solo él viene con la bendición que tú has estado esperando durante todo este tiempo hermanos estamos próximos a terminar un año el año 2013 y las cosas no tienen por qué ser iguales usted camina igual porque no hace cambios en usted simplemente pero se pueden hacer las mismas cosas con cambios con iniciativas distintos diferentes pero un poquito dice el Señor y el que viene no tardará te va a llegar y a lo mejor es este año que viene el año que tú estabas esperando para que el Señor te levante amén bendito el nombre del Señor póngase de pie no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón eso que has estado reteniendo eso que has estado cuidando dice que tiene grande galardón pero recuerda que es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios llegue la promesa porque aún un poquito un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe que no te avergüence la fe no te sientas desanimado de tu corazón y yo creyendo en Dios es tu mayor riqueza y si retrocediere no agradará mi alma el Señor no quiere que retrocedamos pero nosotros dice no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la preservación del alma oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús por medio de Jesús tu Hijo amado Señor Dios nos presentamos como pueblo tuyo Señor en esta mañana nos presentamos Dios como pueblo tuyo en esta mañana Dios todopoderoso anhelamos tu bendición dependemos de ella Dios eterno dependemos Señor de ti y a quien más vamos a buscar Señor a quien más vamos a ir Señor solo te tenemos a ti Dios todo poderoso solo te tenemos a ti Señor pero Dios que bueno es tenerte que bueno es tenerte Dios todopoderoso que bueno es tenerte Señor bendito bendito Dios lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero un corazón sincero lo único que quiero lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños quiero ser el primero Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das quiero amarte de verdad en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad ayúdanos no dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá afanes ya no más sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar mi diario caminar Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das quiero amarte de verdad en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad lo único que quiero lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero un corazón sincero lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños quiero ser el primero Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das quiero amarte de verdad en mi diario caminar cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad que no se lo dice con sus manos con sus manos con sus manos en alto como compromiso Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das quiero amarte de verdad en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad con sus manos regreses con sus manos y cuando tú regreses con sus manos y cuando tú antes de irnos de este lugar podremos hacerlo sin antes preguntar si hay alguien alguna persona que aún no ha vivido su experiencia de entregar su vida al Señor toda persona todo ser humano alrededor del mundo está comprometida con Dios a partir de la venida del Señor Jesucristo y es que nos toca confesar quién es el Señor Jesús para nosotros si es el Señor o el Señor era un mentiroso pero si Jesús era eso si lo reconocemos como tal como el Señor de nuestra vida dice que si lo confesamos con nuestra boca vamos a ser salvos quien esta mañana recibe al Señor o se reconcilia con el Señor levante su su mano ahí donde donde está déjenos ver su mano déjenos conocerle déjenos saber que usted está haciendo esa decisión de fe por el Señor Jesucristo gracias a Dios gracias Señor o a lo mejor usted desea decirle al Señor Dios dame la fuerza para continuar dame la fuerza Señor para seguir Dios Todopoderoso dame la fuerza Señor para no retroceder Dios nunca Señor quiere decirle eso al Señor danos la fuerza danos la fuerza Señor queremos seguir queremos seguir usted desea decirle eso al Señor venga acá unámonos para decirle Señor danos la fuerza para seguir para seguir daros la fuerza Señor para seguir daros la fuerza para continuar Señor unámonos la fuerza para seguir conmigo Ayúdanos Dios, todos muertos, bendice Señor. Diga conmigo Señor Jesús, no tengo la fuerza suficiente, quiero tu fuerza sobre mí, que me sostenga y que me ayude Señor. A seguir adelante Dios Todopoderoso. Señor, que nunca se ha extraviado por el enemigo de la sincera fidelidad que hay en mi corazón. De servirte, de seguirte Señor, quiero ser fiel a ti Dios en ti. Dame las fuerzas, dame tu fuerza Señor Jesús, tu fuerza es Dios, tu fuerza es Señor. Levante su mano, hable con el Señor. Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame. Por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán. Por el poder de tu amor. Cúbreme, con tu amor rodeame. Cúmame, con tu amor, cerca quiero estar. Y al esperar Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver Yo te quiero ver Cara a cara hoy Señor Y conocer así Más de ti En mí Prepárame Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúreme Tú me ven Con tu amor Corro de tu amor Cúreme 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 Con tu amor Cúreme 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 Tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Quiero decirle que todos perdemos la fuerza, todos la perdemos Hay momentos tan difíciles que aparecen en el corazón En donde uno dice ya no más, ya no puedo, ya no quiero Se acabó la vida cristiana para mí, ya no más, todos lo vivimos Pero sabe que al que corren hacia el Señor Eso le gusta al Señor Que cuando decimos ya no tengo fuerzas y corremos al Señor Nos postramos y Dios sabe que eso, eso agrada el corazón de Dios Por eso en esta mañana corra, corra delante del Señor Corra delante de Dios y vaya y diga si yo soy eso, no más Ya estoy yendo pero ayúdame, ayúdame, ayúdame Quiere correr usted, quiere venir Porque no nos postramos delante del Señor en esta mañana Y si usted quiere venga, venga a cabo ahí donde está postres delante de Dios Diga Dios mis fuerzas, mis fuerzas necesitan ser renovadas Dios todopoderoso, ayúdanos, 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 ayúdanos Dice Señor, dígaselo momento que ya no hay fuerza, ya no hay fuerza Dice Señor, dígaselo momento que ya no hay fuerza Dice Señor, dígaselo momento que ya no hay fuerza, 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 ya Descambio de ti Me pongo suerte ti Me pongo suerte ti Me pongo suerte ti Cúbreme con tu amor Rópeame Tómame Cerca quiero estar Y a desplazar Nuevas fuerzas yo Ven y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Con tu amor Rópeame Tómame Tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo Tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Cúbreme Cúbreme Tómame Cúbreme Tómame el poder de tu amor cúbreme Señor Cúbreme con tu amor rodéame tómame cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo te entre y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Amén Amén Dios cuantos estamos para el día martes a las 6.15 de la tarde cuantos estamos para el miércoles primero a las 4 de la tarde la fiesta de las primistas Amén Gloria a Dios que bueno vamos con nuestras palmas por ti ¡Suscríbete!